¡Hola a todos! Bienvenidos a Iteas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy estoy aquí con nuestra Barbie. Nuestra Barbie quiere disfrazarse de Elsa, la reina del hielo. Ella ya se había disfrazado de Minnie Mouse, pero esta vez le metió en la cabeza disfrazarse de Elsa, la reina del hielo. Para eso también tengo a Elsa aquí. Elsa y Barbie ya discutieron y dijeron que Elsa le va a prestar la ropa a Barbie. Pero a Elsa no se le puede quitar sino la falda. Entonces tenemos que hacer algo con la parte de arriba del vestido para nuestra Barbie, ya que ese top que tiene de colores, bueno, no se parece para nada al de la reina del hielo. Encontramos en el armario de Barbie este vestido. Y me parece que la parte de arriba es súper apropiada para el vestido. Entonces vamos a combinar estos dos vestidos. Se lo vamos a poner uno encima del otro, uno sobre el otro. Y ya nos va a quedar lista. Además tenemos esto, que también le vamos a poner que tiene estrellitas de hielo. Y le va a quedar súper. Vamos a cambiarle la ropa primero. Y luego decidimos qué hacer con el peinado. Tenemos para los zapatos estos zapatos azul transparente que parece que fueran congelados. Entonces están súper. Primero cambiamos la ropa. ¡Wow! Barbie quedó súper. Realmente se parece a Elsa. ¡Mmm! Increíble. El vestido nos quedó perfecto. Miren la falda, la de Elsa y la parte de arriba del vestido que tiene Barbie. Más lo que le pusimos adicional. Ahora vamos a hacerle una trenza. Ya que Elsa casi siempre anda con una trenza. Para eso voy a dividir el cabello en dos. Y la parte de arriba voy a dividirla en tres pedacitos. Aquí empiezo a tejer la trenza. Y en cada vez que paso voy a tomar un poquito más de cabello de la parte de abajo. ¡Listo! Está listo. Ahora solamente necesitamos poner una banda elástica en la parte de abajo. Y nos queda listo el peinado de Barbie. Hacemos que la trenza se vea un poco más gruesa. Y la ponemos hacia el frente. Y díganme, si ustedes ven a esta persona por detrás. O esta muñeca por detrás. ¿No piensan que es esa la reina del hielo? Bueno, pues yo creo que quedaron muy bien. ¡Que Barbie nos quedó perfectamente disfrazada! ¿Qué les pareció a ustedes? Si les gustó pueden darle me gusta. También pueden escribirme en los comentarios si tienen ganas de disfrazar a su Barbie. De alguna otra cosa. Tal vez ustedes tienen otros muñecos y pueden intercambiar la ropa. De esa forma les quedan súper chéveres los disfraces. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita. ¡Nos vemos en la próxima!